Tú me interrogabas acerca de cómo está la situación de seguridad y convivencia en nuestro país. Yo lo que te puedo decir es que el Uruguay es la Suiza América. El Uruguay es la sociedad más segura de nuestra Latinoamérica. No te lo digo yo, Charles Carrera. Hace poco tiempo lo ha dicho un ministro de la Suprema Corte de Justicia que sigue en funciones, el doctor Jorge Chediac. Esa es la verdad. Pero, ¿qué está pasando? Uno, cuando analiza los temas de seguridad y convivencia, nosotros tenemos que problematizar. Es decir, nosotros vivimos en una sociedad mucho más violenta. Nosotros estamos en el continente más violento y desigual del mundo. Esa es nuestra América Latina. Entonces, si vos analizás, por ejemplo, en nuestro continente, por día hay 350 homicidios. Esa es la verdad. Entonces, eso hay que analizar. Porque tú me decías, baja la desocupación, baja la pobreza y los delitos siguen aumentando en Uruguay. El tema es que nosotros lo que tenemos que analizar es que nosotros, como sociedad moderna, tenemos problemas de violencia estructural. En nuestro país, por ejemplo, cifras cerradas del año pasado, tenemos 8,1 homicidios casi a 1.000 habitantes. Pero si nosotros analizamos, hay muchos más muertos por otras causas que por homicidios. Por ejemplo, muertos en accidentes de tránsito tenemos 13,4 casi a 1.000 habitantes. Y muertos por suicidios tenemos 17,7 casi a 1.000 habitantes. Entonces, es decir, ¿qué nos pasa a los uruguayos? Es decir, te dije que 8,1 casi a 1.000 habitantes, homicidios. Si nosotros analizamos, el 80% de esos homicidios se da entre personas que se conocen. Es decir, en Uruguay no pasa como en otras sociedades que tú salís a la calle y es peligroso que te vengan a robar y te matan para robarte. Ese no es el problema. El problema en nuestro país es que nosotros tenemos problemas de violencia estructural. Y esa violencia estructural se explica en que hay muchos más muertos por otras causas que por causas de homicidio. Y que el 80% de los homicidios es entre personas que se conocen. Sea por conflictos entre personas. Dos vecinos comienzan a discutir y esa discusión termina de la forma más letal, con el daño más letal que le puede causar al otro. Que es quitarle la vida al otro. Tenemos problemas de violencia de género. El Frente Amplio, desde que asumió el gobierno nacional en el año 2005, empezó a visibilizar con mucha fuerza esta situación. En el año 2005 teníamos 6.000 denuncias de violencia de género. El año pasado, 2017, cerramos con 40.000 denuncias. Tenemos 300.000 niños, niñas y adolescentes que viven en hogares donde existen denuncias de violencia de género. Tenemos encuestas de prevalencia que te dicen que hay 7 de cada 10 mujeres a partir de los 15 años, que es cuando empieza la vida en relación, te dice que has sido víctima de violencia de género.